¿Qué es el aeropuerto? Había un vuelo a Monterrey o inclusive a otras partes del mundo, todo estaba centralizado en México, entonces la gente quería tener su propio aeropuerto, salir de Querétaro y estábamos concentrados en el aeropuerto Fernando Espinosa, que era muy pequeño, no había posibilidades de ampliación puesto que estaba en la cima de un cerro, entonces se decide poner en el plan estatal de desarrollo como un proyecto prioritario la construcción del aeropuerto. Es que cuando se da el banderazo y se instala la primera piedra del aeropuerto intercontinental de Querétaro, vino el presidente Vicente Fox y curiosamente, y no fue planeado así por supuesto, un día o dos días antes hubo la manifestación en Atenco de los famosos macheteros del aeropuerto de Texcoco. Y cuando el presidente aterrizó en un helicóptero, por supuesto no había forma de aterrizar en un avión, me dice, oye, desde arriba vi que hay mucha gente y hay pancartas y mantas, le dije, sí, pero aquí vienen a apoyar el proyecto. Y como que no lo creía, entonces ya nos acercamos a donde estaba el comité de recepción, donde estaba toda la gente de los ejidos, de navajas, de viborillas, pues estaba realmente un ambiente festivo y se fue muy contento porque arrancamos el banderazo y fue construido en tiempo récord. Fue tan rápido que pedimos a un notario que diera fe de en cuánto tiempo se construyó la pista. Y existe un acta, una actuación notarial, en donde el notario da fe de que en menos de un año se construyó la pista como está. Después viene la otra parte que es el impulso a la aeronáutica gracias a un aeropuerto. Y yo creo que esto era una necesidad que estaba latente en el país, pero que no se visualizaba así tan fácil. Porque sí, tengo que reconocerlo y no que me quiera adornar, fue un proyecto que tuvo toda la oposición de quien podía oponerse. Todavía para inaugurarlo, para ya cambiar y cerrarle Fernando Espinosa a irnos al aeropuerto intercontinental, hubo prácticamente una manifestación de pilotos que no querían irse para allá, que porque estaba muy lejos. Bueno, pues todo tiene un sacrificio, pero sobre todo yo que se convencieron después, cuando empezaron a aterrizar y a despegar, comprendieron que la seguridad es antes que la cercanía. Bueno, mira, la idea fundamental viene de la necesidad de formar el clúster aeroespacial de Querétaro. Es decir, cuando se termina el aeropuerto, en el primer año de mi gestión, pues se hace la inauguración y después empieza a funcionar ya normalmente, pero solamente como aeropuerto de pasajeros para después pasar también a tener una parte de carga. Más sin embargo, pues el terreno era demasiado grande para que fuera solamente un aeropuerto de pasajeros. Y entonces decidimos intentar el formar un clúster aeroespacial. ¿Qué significa esto? Bueno, pues un clúster aeroespacial quiere decir que van a venir empresas muy importantes del ramo aeroespacial, algunas que hacen motores, otras que hacen alas, otras que hacen uselajes, etcétera. Pero pues eso se tenía que armar desde el principio, desde cero prácticamente. Entonces, cuando entramos en pláticas con la empresa Bombardier, que es uno de los pilares o de las empresas anclas del clúster aeroespacial, el director general de la empresa, Pierre Benoit, y su padre, Laurent Benoit, me invitaron a Montreal para platicar con ellos. Estuve básicamente una semana, de las cuales tres días me pidieron que conociera yo directamente la Universidad Aeronáutica que está en Montreal. Y me explicaban que el clúster aeroespacial se componía básicamente de tres partes. De lo que es el armador de fuselajes, que en este caso sería Bombardier, de una armadora de motores que podría ser Frederick Whitney o podría ser Safran, finalmente terminó siendo Safran, y una universidad que, digamos, le diera cabida a los técnicos, ingenieros, que después trabajarían en esta industria aeroespacial. La universidad no era solamente para Bombardier, la universidad es para cualquier empresa que se dedique a la parte aeroespacial. Entonces, nosotros lo que hicimos es que a través de la Universidad Tecnológica y el área correspondiente a la Secretaría de Educación con la licenciada Guadalupe Murguía, pues empezamos a trabajar ya en combinación con las universidades que yo conocí en Montreal. Entonces, se empezó a haber ya un intercambio de técnicos, de ingenieros, etcétera, la Universidad Tecnológica por un lado y por otro lado las universidades en Canadá. Y se empezó a conformar, digamos, un plan maestro para hacer la universidad. Los terrenos, pues ya estaban, porque está el aeropuerto, y lo que había que hacer, pues era diseñarla, conseguir los recursos, muchos de ellos federales, para poder finalmente, pues terminar y concluir un proyecto que fuera exitoso y que fuera viable. Entonces, así se estuvo trabajando durante años, porque no era nada sencillo, ¿no? La experiencia de los técnicos en Querétaro en cuestiones de aeronáutica era prácticamente nula. Entonces, todo comenzó desde lo más elemental para después ya conformar las carreras que inicialmente se deberían de tener y luego ir avanzando durante el tiempo en cuestiones que serían un poco más complejas, como las ingenierías, por ejemplo. Y el gran detonante de este sector, pues fue la construcción del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro en la administración del ingeniero Ignacio Loyola Vera. Llegaron varias empresas, posteriormente el gobernador Garrido le dio un importante seguimiento. Llegaron las primeras grandes empresas armadoras o fabricantes de varios componentes de los aviones. Llegó Bombardier, por ejemplo, llegó Safran. Y a nosotros en nuestro momento, pues nos tocó heredar un esfuerzo importante de muchos años. Le dimos impulso a la Universidad Aeronáutica de Querétaro, que se creó precisamente en la admisión del señor Francisco Garrido. Y propusimos y promovimos con algunos países el intercambio de experiencias para capacitar a nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes tuvieran mayores instrumentos para poder salir adelante y darle servicio precisamente a esta creciente industria. Eso fue el ejercicio que hicimos con Francia, con el Instituto Franco-Mexicano. Bueno, el día de la inauguración del Instituto Franco-Mexicano fue muy importante para Querétaro y a nivel nacional. El hecho de que haya asistido el presidente Hollande y el presidente Enrique Peña Nieto, pues le dio un marco de mayor relevancia a nuestro Estado y, por supuesto, a la industria aeronáutica en Querétaro. Esto se derivó de una visita que hicimos a Francia un año antes. Estuvimos allá en Le Bourget y vimos el potencial que tenía nuestro país precisamente con esta industria aeronáutica. Ese día fue un día de fiesta porque estuvieron todos los jóvenes, estuvieron los capacitadores, los técnicos, los maestros, los profesores, celebrando que México y Francia se hermanen en un propósito tan importante como la construcción de aviones y no solamente eso, también la construcción de talentos mexicanos que pueden ir a ambos países con una amplia capacitación para abonar la industria aeronáutica. Fue un día muy especial. Yo tuve la ocasión después con el presidente Hollande de visitar algunas otras plantas, como es el caso de Zafrán, y que nos compartiera la visión de esta industria en ambas naciones. México avanza, México avanza de manera importante con este tipo de empresas y este tipo de industrias que prestigian a la economía nacional. Pues hoy es el orgullo de los queretanos, el sector aeronáutico que apenas empezó hace 10 años y hoy somos el líder nacional. Somos el cuarto estado de atracción extranjera directa del mundo. Eso es lo que ha logrado esta industria aeronáutica. Pero, ¿por qué vienen a instalarse los canadienses, los franceses o todos estos que mencioné? Por lo más sagrado que tenemos, que son nuestros recursos humanos, son nuestra gente, nuestros técnicos, nuestros ingenieros, nuestros posgrados en esta industria aeronáutica. Muchas gracias porque sin eso, pues nada más no hay asentamiento de empresas aeronáuticas y hoy somos el líder nacional y ya somos líderes mundiales. Pues la verdad que muy contentos que me hayan prestado la UNAC para desarrollar mi primer informe de gobierno. Todo el mundo se sorprendió porque saco mi informe de gobierno a la UNAC, pero no hay invitado que al día de hoy no me siga diciendo felicidades, se te ocurrió hacer tu informe en la UNAC. No conocíamos lo que implica una universidad aeronáutica y bueno, todos orgullosos de que hay en Querétaro. Y que aportamos para Querétaro y para México. Son los nueve primeros años de la Universidad Aeronáutica en el estado de Querétaro, que sean muchísimos más y sobre todo, como ustedes dicen, hay un cielo de oportunidades. Hay que seguirlas encontrando en ese gran cielo que tiene hoy Querétaro y el mundo. Bueno, pues agradecer mucho la oportunidad de esta entrevista. Y desde luego decirles que me siento muy satisfecho del trabajo que han venido haciendo. Y desearles lo mejor para, no los próximos nueve años, los próximos noventa. Porque esto va a seguir funcionando, dado que es uno de los tres pies de ese trípode que hace al sector aeroespacial. En esta ocasión, que cumple nueve años, la Universidad Aeronáutica de Querétaro, yo les mando un atento saludo, un cordial saludo y felicitación, pues no solamente a los jóvenes, a todos los capacitadores, a todos los profesores, deseándoles que tengan mucho éxito y larga vida para la universidad. Decirles que muchas felicitaciones por esos nueve años cumplidos y que son un orgullo de todas las queretanas y los queretanos. Hoy han hecho en esta universidad muchas egresadas y egresados que tienen una industria aeronáutica donde tienen intereses y les generamos, no nada más el conocimiento, sino pasan a los parques y generamos con los franceses, con los alemanes, con los españoles, con los americanos, las piezas más delicadas para la industria de los aviones. Y esto es con el talento de la UNAC. Muchas felicidades por estos nueve años y estoy seguro que va a seguir fortaleciendo su universidad en beneficio de las queretanas, los queretanos y por supuesto de México. ¡Gracias!